Música Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y tau, 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 tau Mami tú tienes un meneíto, felicito a cada uno de los equipos por estar aquí practicando deporte A todos los equipos deseándoles mucha suerte Tronan las mujeres que saben que están buenas, entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera Más rápido Más rápido Más rápido Esa camiseta que os viste realmente la llené con mucho honor, con orgullo Y que salga el mejor equipo ganador Gracias Rosita, gracias Peti También porque ustedes dedican mucho a esto y a todos ustedes organizadores Y a los vecinos y vecindas aquí presentes Muchas gracias No es costumbre año a año, vamos organizando este campeonato Gracias Calara, Movistar, Robita Bacú, Orison Spot y Storm Rotom Gracias por estar presentes aquí, nada, que gane el mejor Más rápido Más rápido Mami tú lleno un meneíto Arrebató Un meneíto bien riquito Arrebató Un meneíto sabrosito Arrebató Y tau, 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 tau Mami tú lleno un meneíto Arrebató Un meneíto bien riquito Arrebató Un meneíto sabrosito Arrebató Y tau, 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 tau Chao.